La Comisión Europea rechazó el miércoles la fusión entre la empresa ferroviaria alemana Siemens y su rival francesa Alstom, desoyendo así los llamados a autorizarla para enfrentar la competencia de China. La compañía fusionada se habría convertido en el mayor jugador de Europa, por mucha diferencia, y en algunos mercados de señalización no habría competencia. Para ser claros, está bien ser grande, ese no es el problema aquí, pero encontramos que la competencia de otros proveedores hubiera sido insuficiente para reemplazar la pérdida considerable de competencia debido a la fusión. La fusión había sido anunciada con bombos y platillos en 2017. Fue recibida como el nacimiento de un campeón industrial europeo muy necesario, una especie de Airbus en el sector ferroviario frente a la competencia china. Pero tras meses de investigación, la comisión asegura que esta concentración habría implicado un alza de precios para los sistemas de señalización que aseguran la seguridad de los pasajeros y para las futuras generaciones de trenes de alta velocidad. También consideró que las partes no han propuesto suficientes medidas correctoras para remediar los problemas señalados por Bruselas.